Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tu me coquetea, tu eres busca bulla y me gusta, lento y contento. Lento, cara al viento, lento y contento, cara al viento. Y darle lento, meterle violento, te puse regueto pa' que me apagues el cuerpo, mételo a esta bauta duro ese movimiento, el único testigo que tenemos aquí es el viento. Y dale, mete la cintura, mátame con tu hermosura, mira como me frontea porque sabe que está dura. Calma mi vida, con calma que nada hace falta si estamos juntitos andando.